Vamos revisando las informaciones, división al interior de los comités cívicos y esas fricciones con Erick Conade. Veamos los detalles. Creemos que la aparición de políticos viejos y quemados como Doria Medina, Tuto Quiroga, en vez de sumar a la movilización les resta y le dan todo el argumento al gobierno de hacer creer que está movido por la derecha. Nosotros somos comités cívicos que no estamos apoyando ni a Carlos Mesa ni a Evo Morales. Con esas declaraciones, los representantes de cinco comités cívicos del país manifestaron que no permitirán que algunos políticos oportunistas revivan con las movilizaciones que son dirigidas, según ellos, por la ciudadanía. Por ello, este sector de las organizaciones sociales no permitirá la injerencia de algún candidato, que además tuvo que ver con los hechos de octubre. Queremos aclarar que este pacto de unidad mantiene su independencia política frente a los partidos políticos de la oposición. Vamos a convocar a todas las organizaciones movilizadas, pero vamos a pedir a los partidos políticos de oposición que se marginen de dar declaraciones a nombre del pueblo boliviano. Esta lucha la han hecho desde los comités cívicos, desde las bases, el pueblo boliviano, y no puede ser posible que algunos oportunistas quieran arrogarse la representación del pueblo. Es así que estas organizaciones sociales anunciaron movilizaciones desde cercar las fronteras del país hasta la realización de un cabildo, donde exigirán el respeto de la democracia y el voto del pueblo boliviano. Tanto en nuestras regiones como también en la sede de gobierno. Pedimos la unificación de criterios de todas las instituciones, organizaciones movilizadas en este momento. Necesitamos encaminar, necesitamos unificar criterios para que esta lucha sea conjunta. Respecto al financiamiento de las movilizaciones realizadas por plataformas ciudadanas, los representantes de estos comités cívicos manifestaron que líderes políticos del neoliberalismo pretenden revivir del pasado sin cumplir con la justicia boliviana. El señor Carlos Sánchez Bersaín para nosotros es un asesino que debería, en vez de estar hablando desde Estados Unidos, venir a rendir cuentas a este país por los crímenes que ha cometido en Bolivia. En ese sentido, nosotros no tenemos nada que ver con ellos, repudiamos su política.